La espantosa potencia de la primera semilla genética implantada a un aspirante a hijo de Rus es legendaria. Ha terminado con la vida de cientos de guerreros de Fenris y transforma a aquellos que no mata en monstruos terroríficos. No obstante, la canis helix es necesaria, ya que sin esta parte esencial de la herencia de Leman Rush no habría forma de implantar al resto de helices genéticas. Hoy vamos a ver a los lobos espaciales en toda su gloria. Un saludo a los primeros en comentar el anterior vídeo y un saludo a los miembros del canal. Nicolás Velardez, Adrián Torres y Mr. Perro Bomba, muchas gracias por vuestro apoyo. Los genes producen terribles cambios en la mente y el cuerpo del guerrero que debe dominar a sus genes o si no, estos lo dominarán a él. Por todos, es sabido que las noches en Fenris están plagadas de criaturas salvajes gigantescas conocidas como los Wulfen, seres que no lograron superar la maldición. Convertirse en un Wulfen no solo significa fallar, sino también convertirse en un verdadero monstruo. Desde que se creó el imperio, los lobos espaciales han luchado con uñas y dientes por la causa del emperador. Entre los capítulos más famosos de la de tus astartes, sus sagas se cuentan de un extremo a otro de la galaxia. Tant estarudos como feroces, los lobos espaciales sobresalen en el combate cuerpo a cuerpo. Sus guerreros compiten intensamente por la gloria en el campo de batalla. Los lobos espaciales viven para luchar, y la muerte no les asusta. Las leyendas del capítulo de los lobos espaciales se cuentan en incontables miles de mundos, y como los más grandes de sus parientes de la primera fundación, tienen tantos honores de batalla, que un escriba de batalla tardaría toda su vida en convertirlos a todos en un pergamino. Los lobos espaciales son salvajes y orgullosos, y buscan la gloria en todo lo que hacen. Algunos, especialmente los ángeles oscuros, consideran a los hijos de Rus como fanfarrones y sabuesos gloriosos, encontrando sus métodos toscos y su deseo de hacerse un hombre panaglorioso. En verdad, cada hermano de batalla de los lobos espaciales anhela que su historia, su saga, sea contada por sus parientes mucho después de su muerte, y que su nombre sea pronunciado al mismo tiempo que el propio primarca. Por todo esto, yo mismo y mucha gente creen que los lobos espaciales son uno de los más grandes de los capítulos de las de tus astartes. Su nombre y honores son conocidos en toda la galaxia. Como una de las 20 legiones de marines espaciales originales, los lobos espaciales fueron fundados por el mismo emperador hace 10.000 años estándar. Las legiones fueron creadas para participar en la Gran Cruzada, la reconquista de la galaxia por parte del emperador que estableció el imperio de la humanidad tal y como está hoy. Desde los días del inicio de la sexta legión en Terra, los lobos espaciales han seguido siendo una de las legiones de marines espaciales muy aparte de sus compañeros. Sus orígenes están ocultos mientras se ganaban una temible reputación por la destreza de sus guerreros como una fuerza de asalto de choque, así como una incansable batalla de perseguidores y una fuerza de cazadores asesinos sin igual. Los testimonios de aquella época indican que el crecimiento de los lobos espaciales fue más lento que la mayoría de otras legiones. Es probable que esto se deba a los altos niveles de tasas de reacción fatal al implante entre los candidatos de la legión, lo que se demostraría posteriormente con un factor de la semilla genética de la sexta legión antes de su posterior estabilización con el patrón genético de su primarca. Por eso mismo, la sexta legión se vio en gran medida impedida para participar plenamente en el conflicto armado durante las etapas finales de la guerra de unificación y la reconquista del sistema solar. Esto no solo sirvió para aislarlos aún más de sus compañeros, sino que también les privó de las ventajas de un mayor reclutamiento obtenido por aquellas legiones que habían participado en la subyugación de luna y la recompensa por la primacía en el uso de sus laboratorios genéticos. Décadas solares después de que la gran cruzada se expandiese por los confines del sistema solar y se extendiera a las estrellas distantes, la sexta legión aún contaba con solo 7.000 efectivos. La reputación de la sexta legión entre las fuerzas más amplias de la gran cruzada en su segunda década terrestre era en este punto algo mixta. Tenían un historial indiscutible de éxito y habían ganado numerosos honores de batalla, pero las acusaciones y las historias de daños colaterales innecesarios y bajas entre las poblaciones civiles humanas donde lucharon estaban muy extendidas. Se dijo mucho antes de la influencia de Fenris y su cultura en la legión que los guerreros de esta legión tenían algo de bestial, algo evidente en los primeros presagios de una marca de lo que más tarde se conocería como el Canin's Elix. Al igual que sus homónimos de los últimos días, los lobos de la vieja terra, los ataques de sus guerreros eran ejercicios calculados de ferocidad destinados a desgarrar hasta el último de sus enemigos y llevarlos todos a la muerte. Pero fue con la restauración de la legión por parte de su primarca Leman Rush y su asentamiento en el mundo helado de la muerte de Fenris que uno de los más peligrosos y extraños antiguos honores de la humanidad se abrió en la naturaleza de la sexta legión mientras encontraría su lugar y la apoteosis para que los lobos espaciales realmente nacieran. El primarca de los lobos espaciales había aterrizado en el letal mundo helado de Fenris. Su cápsula de incubación se desplomó en el flanco de una gran montaña. Dada la naturaleza del clima fenrisiano, es seguro decir que un ser menor habría muerto casi de inmediato después de su llegada. Emergiendo de la cápsula humeante, el infante primarca pronto se encontró con una madre lobo salvaje. Estaba condenado, pero el destino al parecer tenía otras ideas. Sintiendo al joven salvaje un espíritu afín, la loba gigantesca no mató al niño transhumano, sino que lo crió junto a sus cachorros como si fuera uno de los suyos. Años después, el niño lobo fue descubierto por un grupo de cazadores de miembros de una tribu fenrisiana. En una feroz confrontación, la madre lobo junto con muchos de sus cachorros fueron asesinados por sus lanzas y flechas. El primarca luchó con una furia terrible, matando a una docena de guerreros con nada más que sus propias manos para proteger a sus dos compañeros de manadas supervivientes, Freki y Geri. Fue entonces cuando el destino intervino una vez más. Uno de los miembros de la tribu finalmente reconoció al joven como un humano y pidió a sus compañeros cazadores que bajaran las armas. El joven, ensangrentado, se mantuvo firme mostrando los colmillos, pero entendió su gesto pacífico y contuvo su ira. No estando seguros de qué hacer, los miembros de la tribu llevaron al joven primarca y sus parientes lobo ante la corte del rey Zengir de la tribu rus. El rey vio el innegable potencial del joven y ordenó que se le diera un lugar dentro de su casa, donde se criaría como un verdadero fenrisiano, como un guerrero. A medida que el primarca creció hasta la madurez, se convirtió en el más grande de los guerreros de Fenris, liderando a la tribu de Rus en más de mil victorias. Tras la muerte del rey Zengir, Leman Ras ocupó su lugar en el trono de Ras y así se convirtió en el rey lobo, en una leyenda viviente en todo Fenris. Las historias de sus poderosas conquistas se extendieron como incendios forestales y no pasó mucho tiempo antes de que los ojos de terra se volvieran hacia sus obras. Cuando las flotas de la gran cruzada del emperador se acercaron a Fenris, escucharon historias sobre el extraordinario rey lobo de Fenris. La leyenda del rey lobo se identificó rápidamente como obra de un primarca desaparecido y el emperador decidió viajar hasta ese planeta. Y así fue como las grandes naves estelares del emperador, que se extendían por todo el cielo, viajaron al centro del mar de estrellas, estableciéndose en el mundo helado de Fenris pocos años después de la ascensión de Rus al trono que había forjado, uniendo a todas las tribus de su mundo bajo su mando. Leman Ras había sido encontrado en el mundo letal de Fenris, un planeta en sí mismo envuelto en un considerable misterio y leyenda. Según las sagas fenrisianas, el propio emperador entraría disfrazado en el salón de Rus para que éste no lo descubriera. El emperador sabía muy bien que el orgulloso Rus nunca se inclinaría ante su gobierno sin ser derrotado en una competición, así que lo desafió abiertamente a tres desafíos de su propia elección. El rey lobo no deseaba estropear un buen festín, así que su primer desafío fue una competición de comida. El extraño comió muy bien, consumiendo muchas veces más que los guerreros más valientes sin ninguna pausa. Pero cuando levantó la vista de su plato, Rus ya había consumido tres uros enteros. El extraño había perdido el primer desafío, pero Rus estaba disfrutando, y como se dio cuenta de que el espíritu del emperador estaba en alguna parte presente dentro de ese extraño, decidió continuar, y entonces desafió al forastero a un combate de bebida. Pero cuando el vagabundo llegó a su sexto barril de fuerte hidromiel fenriciana, no había más para beber. El rey lobo había secado todo el festín. Una vez más, el emperador había perdido. Impulsado por la decepción en su descendencia, el vagabundo llamó a Le Manras un borracho y glotón, capaz de lograr nada más en la vida que atiborrarse en su salón, engordar y decir tonterías. Para el tercer desafío, Rus se jactó de poder derrotar al emperador en combate. El emperador arrojó su manto y la capucha de su rostro. Su verdadera forma se reveló. Era mucho más alto que cualquier hombre presente, envuelto en luz y vestido con una servo armadura dorada. Esta vez, el emperador derrotó a Rus, derribándolo con un poderoso golpe de su guantelete de energía. Cuando Le Man recuperó la conciencia en una hora, admitió la derrota, y con una sonrisa ensangrentada y un colmillo roto, puro lealtad a su verdadero padre, el emperador de la humanidad. La enseñanza y el entrenamiento del primarca fueron muy rápidos. Fue solo una cuestión de semanas solares antes de que el emperador juzgara a Rus digno de liderar a sus ejércitos en la Gran Cruzada. Le Man Rus conoció a los guerreros de la sexta legión de marines espaciales que habían sido creados a través de la implantación de órganos de semillas genéticas, que habían sido creados a partir de su propio ADN. Y así sucedió que Le Man Rus se convirtió en el progenitor y señor de la recién nombrada legión de los lobos espaciales. Junto a Le Man Rus iban cientos de guerreros fenrisianos que a pesar de su edad se habían sometido y sobrevivido a la implantación y el procedimiento genético necesarios para convertirse en Astartes. Muchos habían muerto en el intento, pero muchos menos de los que cabría esperar, y esto se debía a dos razones. El primero fue el efecto estabilizador del propio patrón de hélice genética de Le Man Rus sobre la semilla genética existente de la sexta legión, que parece haber revertido casi por completo las dificultades anteriores de supervivencia del candidato. Y la segunda razón fue que los propios fenrisianos demostraron ser extraordinariamente resistentes, un factor atribuido a la supervivencia humana a largo plazo en Fenris. La primera campaña emprendida con su legión había sido cuidadosamente seleccionada en el consejo entre el emperador y Horus, y resultaría para la sexta legión una verdadera prueba de su valor. Su objetivo era un sector de la frontera en expansión conocido como la Rueda de Fuego, al este galáctico del segmento solar. La amenaza de que los orcos de la Rueda de Fuego atacaran la retaguardia de la Gran Cruzada en apoyo a otros imperios orcos era muy real, y para eliminar esta amenaza, la sexta legión tomarían la Rueda de Fuego y la purgaría, sin importar el costo que tuvieran que pagar. Durante cinco años estándar, la guerra continuó sin detenerse nunca, sin disminuir la furia. Las bajas de la legión, tanto en términos de guerreros como de naves, fueron terriblemente altas, con casi un tercio de la legión destruido antes de que terminaran. Esta fue una guerra sin cuartel, una guerra sin tregua. No fue un acto de conquista, sino de exterminio, y se llevó a cabo con una crueldad e infatigabilidad que ninguna otra legión habría podido lograr. Era para lo que había sido hecha la sexta legión, y esa era su misión en la Rueda de Fuego. A lo largo de las difíciles batallas y muy largas de la Gran Cruzada, los lobos espaciales y sus aliados lupinos se extrajeron de entre los lobos fenricianos, y estuvieron siempre en la primera línea. Rus caminó a la cabeza de su legión, matando a todos los que se atrevieron a pararse frente a él. Luchó muy bien durante la Gran Cruzada, ganándose la reputación de ser un guerrero implacable y un líder astartes muy astuto y feroz, aunque un poco inestable. Con el paso del tiempo, los guerreros de Rus comenzaron a referirse a sí mismos como Vilca Fenrica, los lobos de Fenris en el dialecto fenrisiano. La sexta legión era ahora una legión en la que las famosas palabras de Leman Rus y la insignia de la cabeza del lobo carmesí gruñendo, fueron adoptados ahora como propios de la legión, y habían confirmado hacía mucho tiempo el epíteto común de los lobos espaciales. Mientras las legiones de marinas espaciales hacían retroceder las fronteras del imperio, cada primarca se esforzaba por sobresalir a los ojos del emperador, y nadie más que Leman Rus, primarca de los lobos espaciales. Solamente Horus Lupercal de los lobos lunares y Lionel Johnson de los ángeles oscuros podían reclamar más victorias que Rus, y esto era una frustración constante para él. Durante la guerra de pacificación para llevar a Dulan al cumplimiento imperial, la legión de los ángeles oscuros ayudó a los lobos espaciales, y el líder de este planeta en particular insultó el honor de Leman Rus. Como tal, Rus quería derrotar personalmente al líder por este insulto. Leman Rus irrumpió en la sala del trono justo a tiempo para ver al primarca de los ángeles oscuros Lionel Johnson decapitando al líder rebelde con su poderosa espada. Enojado porque el honor no era suyo, Leman Rus se acercó al Lionel Johnson y lo golpeó en la mandíbula. Esto condujo una batalla que duró un día o más, hasta que finalmente Rus vio cuán inmadura era su pelea y comenzó a reírse. Lionel Johnson tomó esta acción como un insulto directo hacia él, porque creyó erróneamente que Rus estaba burlándose de él, por lo que golpeó a Leman Rus una vez más y dejó inconsciente a su hermano primarca antes de abandonar el planeta con humor sombrío. Esta lucha condujo a una amarga disputa entre las dos legiones y también entre sus capítulos sucesores, un amargo resentimiento que dura hasta el día de hoy. A medida que avanzaba la Gran Cruzada, aumentaba el número de miembros del ejército imperial que susurraban que Angron estaba loco y que su legión de los devoradores de mundos lo habían seguido hasta la locura. Esta locura fue demostrada finalmente en la conocida matanza de Ghenna en la que Angron aniquiló a la totalidad de la población de ese mundo. Después de Ghenna, el emperador actuó rápidamente, envió a Leman Rus y a sus lobos espaciales a Ghenna para que Angron se sometiera ante ellos y fuera devuelto a terra para ser juzgado. Aunque el rey lobo trató de hacer entrar en razón a su hermano enloquecido por la sangre, Angron se negó a escuchar las razones. Eventualmente, con el aumento de las tensiones en ambos lados, tuvo lugar una confrontación inevitable. Nadie estaba seguro de quién inició el combate, pero Rus sabiamente decidió ordenar a su legión que se retirara, ya que ambas legiones se enfrentaban a la aniquilación mutua si la batalla continuaba. Este lamentable incidente llegó a ser conocido como la noche del lobo. Cuando la flota expedicionaria de la Legión de los Portadores de la Palabra descubrió el cúmulo de Ark Ridge, los lobos espaciales y los mil hijos fueron enviados en su ayuda para pacificar esa región de la galaxia. A pesar de esa estrecha colaboración entre los lobos espaciales y los mil hijos, las tensiones entre ambas legiones continuaron aumentando, hasta que finalmente llegaron a un punto crítico durante la batalla por Fénix Krag. La razón del conflicto vino cuando el rey carmesí se disgustó por lo que vio como la destrucción sin sentido y el casi genocidio cometido por los lobos espaciales. Mientras ambos bandos se preparaban para hacer la guerra, el primarcal Lorgar se interpuso entre sus hermanos y a través de su magistral oratoria logró calmar la tensa situación. Cuando el rey lobo partió, se volvió hacia Magnus una vez más e hizo un juramento de sangre contra el rey carmesí, prometiendo que un día cercano habría un ajuste de cuentas entre ambos. En el segundo siglo de la Gran Cruzada, los lobos espaciales eran verdaderamente una legión aparte de sus hermanos. Sus flotas expedicionarias y sus grupos de trabajo fueron a donde quisieron, lucharon donde les gustaba y asumieron las solicitudes de ayuda que su maestro y sus señores de la guerra consideraron adecuadas y la mayoría de las veces luchaban solos. De sus legiones hermanas mantenían algo de una particular camaradería y rebelidad en partes iguales con los ángeles oscuros, con los que habían compartido oscuros pasajes de su historia, pero hacia los demás parecían haber tenido como mucho un respeto distante o una indiferencia apenas disimulada. Y sobre todo, en el caso de los mil hijos, incluso desprecio absoluto. La legión no mantuvo dominio salvo Fenris, y no necesitaba ninguno. El acercamiento a Fenris estaba prohibido sin invitación, excepto para los emisarios del emperador. En resumen, esta legión se había vuelto profundamente extraña. Muchos miraban a los lobos espaciales y sentían miedo, pero no sabían que este miedo fue creado deliberadamente para que lo sintieran. Justo antes del estallido de la herejía de Horus, los lobos espaciales entraron en conflicto con una de las regiones de marines espaciales hermanas una vez más. El primarca de los marines espaciales de los mil hijos, Magnus el Rojo, había ignorado la proscripción imperial contra el uso de la hechicería psíquica que había sido decidido por el emperador y los otros primarcas en el consejo de Nicaea. La intrusión psíquica de Magnus en el palacio imperial de Terra había interrumpido el proyecto imperial de la telaraña y había matado a miles de trabajadores. Para empeorar las cosas, el emperador se negó a creer que su hijo favorito Horus lo había traicionado, y sin embargo, sí creyó que Horus era quien había sido corrompido por el caos debido a su continuo uso de la hechicería. Después de esto, el emperador ordenó a Leman Ras que los lobos espaciales trajeran de vuelta a Magnus ante él a Terra para que diera cuenta de sus malas acciones. Sin embargo, el traicionero señor de la guerra Horus tenía otros planes en mente. Ignorando los cambios de su hermano primarca desde su corrupción por los dioses del caos, Rus fue convencido por Horus de que el emperador quería castigar a Magnus, quien ya se había mostrado desleal al usar la hechicería psíquica que Horus sabía que Leman Ras consideraba desenrosa en extremo, y que había sido absolutamente prohibida por los edictos del consejo de Nicaea. El asalto sorpresa al mundo natal de los mil hijos próspero fue feroz y brutalmente exitoso. Sin embargo, muchos de los mil hijos, incluido el propio Magnus, finalmente se entregaron al dios del caos Zench para salvarse a sí mismos de ser destruidos por el imperio. Como resultado de la caída de próspero, las dos legiones llegaron a tener un rencor profundo y duradero, un rencor incluso eterno. Este rencor sigue siendo muy profundo entre los lobos espaciales y los astartes supervivientes de los mil hijos, que ahora son la legión traidora de los marines espaciales del caos dedicada únicamente al servicio de Zench. Después de la devastación de próspero, Leman Ras ordenó a su maltratada sexta legión que se uniera en la nebulosa Alaxes. Pero sin que el rey lobo lo supiera, Horus había desplegado a la legión alfa para lanzar un asalto masivo contra los maltratados y superados en número lobos espaciales. La legión alfa disfrutó de la oportunidad de demostrar su superioridad contra los arrogantes lobos de Fenris, retrasándolos lo suficiente para evitar que contribuyeran a la defensa imperial de Terra. Horus envió una llamada de socorro a los cicatrices blancas cercanos, solicitando que su hermano, el primarca Yagatai Khan, enviara sus fuerzas para ayudar a la asidiada sexta legión contra la traidora legión alfa. Sin saber a qué lado pertenecían realmente los lobos espaciales, el Kagan simpatició con la situación de su hermano primarca, pero se negó a involucrarse hasta que pudiera saber quién era un aliado y quién era un enemigo. Durante el apogeo de la batalla que siguió, un gran contingente de élite de exterminadores larnianos, se le transportó a bordo de la nave donde el rey lobo aparentemente luchó contra el Farius disfrazado como uno de sus propios exterminadores larnianos. Cuando la legión alfa estaba al borde de la victoria final, llegó una gran flota de ángeles oscuros en ayuda de Rus y sus hijos. A pesar de su gran y antigua rivalidad, los ángeles oscuros se mostraron muy amigables con los lobos espaciales y juntos obligaron a la legión alfa a retirarse de esa región del espacio. Inmediatamente después, inconscientes del peligro que corría el emperador, Rus decidió poner rumbo a Terra y al inevitable enfrentamiento con su traicionero hermano Horus. Durante la épica batalla del final de la herejía, los lobos espaciales todavía estaban lejos del mundo del trono durante el asedio de Terra. El conocimiento de la eminente llegada de dos legiones leales que incluían a los lobos espaciales, inevitablemente inclinaría la balanza a favor de los leales. Esto empujó a Horus en el clímax del asedio a bajar los escudos de vacío de su nave insignia y permitir que el emperador se teletransportara personalmente a bordo del espíritu vengativo, en una apuesta desesperada para llevar la terrible guerra civil a una rápida conclusión. Los lobos espaciales llegaron justo después de que concluyó la batalla, con el señor de la guerra Horus y el primarca sanguíneos de los ángeles sangrientos ya muertos. El emperador mismo había sido herido de muerte y más tarde fue enterrado dentro de los mecanismos arcanos de soporte vital del trono dorado. Le Manras quedó devastado por su incapacidad de salvar al emperador durante la batalla final de la herejía. Tras la conclusión de la herejía de Horus, el imperio se dispuso a sofocar los levantamientos del caos contra la autoridad del emperador que todavía ardían en toda la galaxia. La legión de los lobos espaciales encabezó la purga y continuó la guerra contra los traidores durante otros siete años estándar antes de que las últimas formaciones rebeldes fueran destruidas, auxiliadas a la aislada grieta disforme conocida como el Ojo del Terror. Siete años estándar después de la muerte de Horus, la segunda fundación de los marines espaciales se llevó a cabo por orden de Robot Kiriman. El primarca de la legión de ultramarines, que ahora se había convertido esencialmente en el nuevo regente imperial, tenía un objetivo con este tratado militar recién creado, que era reorganizar las legiones de marines espaciales en organizaciones mucho más pequeñas. El astuto primarca de los lobos espaciales aparentemente aceptó dividir su legión en trece grandes compañías independientes, cada una con una fuerza aproximada de un capítulo. Las grandes compañías sin embargo ya eran semi autónomas, cada una con sus propias armaduras, apoyo de naves estelares y respondiendo sólo ante su señor lobo, siendo la máxima autoridad Lehmann Rush. La consecuencia fue que hoy en día, cuando todas las grandes compañías se reúnen bajo el gran estandarte del lobo, el capítulo de los lobos espaciales cuenta con mucho, mucho más de Mir Astartes, y es el más grande que existe actualmente, excepto quizás por el capítulo de los templarios negros, que también es muy numeroso. Además, la reforma del imperio de Kiriman le dio a Rush la oportunidad de implementar otra idea suya, a saber, la creación del desafortunado capítulo de los hermanos Lobo. Por desgracia, la inestabilidad genética del Canis Elix hizo que los hermanos Lobo sufrieran la maldición de los Wolfen hasta el punto de que la Inquisición tuvo que purgar el capítulo por tal desviación genética. Nadie sabe qué pasó con Lehmann Rush. Algunos dicen que desapareció en el Ojo del Terror mientras buscaba su viejo amigo y rival el primarca de los ángeles oscuros, Lion el Johnson. Otros dicen que hasta el día de hoy camina disfrazado entre la humanidad, velando por el pueblo de su emperador y protegiéndolo de los poderes del caos. Todo lo que se sabe con certeza es que Lehmann Rush desapareció en el año 211 del milenio 31, casi dos siglos estándar después de que el emperador fuera sepultado en el trono dorado. La leyenda contada por Bjorn Carré Implacable sobre la desaparición de Rush nos explica que el objetivo del primarca es encontrar el legendario árbol de la vida, una fuente de energía disforme incorrupta escondida en algún lugar dentro del Inmaterium. Un árbol que da frutos que se dice que pueden curar al emperador y restaurarlo a la vida plena. Los lobos espaciales esperaron pacientemente a que su rey lobo perdido regresara con ellos, pero cuando no lo hizo, Bjorn Carré Implacable fue elegido como el nuevo gran lobo. Dirigió al capítulo en su primera gran cacería para buscarlo. Buscaron a su señor en muchos mundos y en muchos lugares. Pelearon batallas y vencieron a los monstruos y la historia de sus hazañas es demasiado larga para contarla. Pero de Leman Rush no encontraron ninguna señal, hasta que finalmente fueron llamados de vuelta a Fenris, trayendo nada más que unas pocas profecías funestas y la historia de su aventura. Así, la primera gran cacería terminó en fracaso y tristeza. A lo largo de las diversas grandes cacerías en los milenios transcurridos desde entonces, se han ganado muchas grandes victorias gloriosas. Cada cacería comienza cuando Rush habla a través de visiones en las mentes de los sacerdotes rúnicos del capítulo, otorgando a sus hijos su sabiduría de vez en cuando y enviándolos a nuevas búsquedas. Ninguno ha tenido éxito en el objetivo final de recuperar a su padre genético, pero Rush ha asegurado a sus hijos con sus últimas palabras que volverá con ellos a tiempo para la batalla final del imperio contra las fuerzas del caos. Un periodo que llamó la hora del lobo. En los últimos 10.000 años de historia de los lobos espaciales, lucharon en muchas batallas y ganaron muchas guerras, como la tercera guerra por Armagedón. Sin embargo, creo que el evento más importante tuvo lugar en Fenris justo antes de la 13ª Cruzada Negra. El asedio del sistema Fenris consistió inicialmente en una invasión en todos los planetas del sistema realizada por las fuerzas del caos en el año 999 del milenio 41 y que puso en jaque a todas las fuerzas del capítulo de lobos espaciales. Esta invasión masiva no podría haber llegado en peor momento para los hijos de Rush. Últimamente habían surgido acusaciones de desviación en torno a las hazañas de los lobos espaciales, y no sin motivo. Antes del asedio a Fenris corrían rumores por todo el imperio sobre los Wolfen y la gran cantidad de estos marines mutantes que habitaban en Fenris y que luchaban junto a los lobos espaciales. Y de hecho se tiene constancia en los registros que batalla tras batalla, los Wolfen lucharon junto a los lobos espaciales contra la incursión demoníaca que tuvo lugar en Fenris. En estos tiempos difíciles, Logan Grimnar dio la bienvenida a los Wolfen como heraldos de su primogenitor desaparecido hace mucho tiempo, Lehman Rush. El señor del capítulo sostuvo la afirmación de que la hora del lobo estaba muy cerca y que el primarca regresaría pronto para ayudarlos. Sin embargo, entre los señores Lobo había muchos que dudaban que la hora del lobo estuviera cerca. Lo único seguro en estos momentos era una gran tormenta que se cernía sobre todos ellos. Al poco de iniciarse la invasión demoníaca en Fenris, los Ángeles Oscuros llegaron para prestar su ayuda. Como se habían enterado de los problemas que tenía Fenris, nadie lo sabe. Sin embargo, se cree que la verdadera intención de los Ángeles Oscuros era destapar esos rumores sobre la mutación de los Wolfen. En Tranquilitus, los Ángeles Oscuros y los Lobos Espaciales lucharon contra las hordas demoníacas. Tengo que remarcar que no lo hicieron como hermanos, sino como rivales, porque sus primarcas se habían enfrentado hacía mucho tiempo y el incómodo respeto que había crecido entre los capítulos se acercaba mucho a la desconfianza. Sin embargo, ambos capítulos lucharon unidos sin mostrar ningún resentimiento, ya que ante todo eran marines espaciales y su deber es proteger al emperador y luchar contra el caos. Las noticias de la invasión demoníaca corrieron como la pólvora por toda la galaxia y cada nuevo día traía más y más refuerzos imperiales. Incluso los legendarios capelleros grises se unieron a la batalla, ya que eran especialistas en la lucha contra demonios. La combinación de estas fuerzas imperiales doblegó a sus enemigos, aunque en verdad los Lobos Espaciales estaban gravemente heridos sin que lo supieran. El derramamiento de sangre extremo había alterado fuertemente las mentes de los Wolfen que luchaban con los Lobos Espaciales, tanto que había llamado la atención de sus aliados. Lo peor de todo fue que una pequeña investigación reveló que cada una de las compañías de los Lobos Espaciales sufría de esa desviación genética y rápidamente todo el capítulo fue puesto bajo estrecha vigilancia de la Inquisición y los Ángeles Oscuros. Los Lobos Espaciales se regruparon en Fenris a la vez que una gran oleada de fuerzas imperiales penetraban el sistema. Encabezados por Azrael de los Ángeles Oscuros, el imperio tenía la intención de arrestar, interrogar y si era necesario exterminar a los Lobos Espaciales por tal desviación genética. Magnus el Rojo, que observaba desde su imponente torre en el Ojo del Terror, encontró muy agradable ver a sus enemigos en la misma situación que habían estado los mil hijos diez mil años antes. Mientras el imperio centraba su atención sobre los Lobos Espaciales reunidos en Fenris, los planetas que orbitaban la estrella conocida como el Ojo del Lobo ya habían sido asaltados por demonios y traidores. El mundo de Midgardia sufrió el más tipólico de todos los destinos. Midgardia fue atacado por una plaga tóxica y pronto todo el planeta se vio sacudido con una gran batalla que los enfrentaría a cuatro príncipes demonios de Nurgel. Mientras tenía lugar esa batalla, los Ángeles Oscuros fueron engañados por un demonio de Zench que haciéndose pasar por el Voxen Skull Medansis, aseguró que los Lobos Espaciales habían atacado a los Caballeros Grises y que el capítulo había sido corrompido por el caos. Esta noticia llegó al mismo tiempo que la noticia de que los Wolfen habían perdido el control y atacado con resultado mortal a varios miembros de los Ángeles Oscuros, por lo que la evidencia de que se habían vuelto contra el Imperio parecía muy creíble. Azrael llegó a la conclusión de que los Ángeles Oscuros tenían que tomar medidas extremas antes de que la corrupción se extendiese por todo el sistema. Por lo tanto, Midgardia y los corruptos Lobos Espaciales que se encontraban allí debían ser purgados mediante los fuegos letales de un Exterminatus. Por desgracia, la orden de Exterminatus fue ejecutada antes de que Azrael fuera avisado de que todas esas noticias eran falsas, y Midgardia fue bombardeada intensamente. El fuego cesó poco después de que el demonio infiltrado fuese capturado, pero ya era demasiado tarde para Midgardia. En todo el sistema reinaba la confusión. Logan Grimnar seguía desaparecido, y en cada uno de los planetas del sistema se alzaban los enemigos del Emperador. Y fue entonces que se reveló el artífice de tales maquinaciones. Magnus el Rojo había puesto en marcha un ambicioso plan de venganza contra los lobos espaciales. Durante largos siglos, Magnus buscó venganza contra el Imperio y los hijos de Rus en particular. En el milenio 32 atacó Fenris, después de haber atraído a grandes compañías a su guarida con visiones falsas. Sin embargo, en todos sus planes anteriores había fracasado. Desde ese día, las ambiciones de Magnus se han vuelto cada vez más profundas. Ya no solo buscaba destruir a los lobos espaciales, sino despojarlos de su propio hogar como le habían hecho a él milenios atrás. Fue Magnus quien atrajo a los Wolfen de regreso a Fenris. Fue quien informó a los Ángeles Oscuros de la existencia de los Wolfen, y fue él quien trajo a los demonios para que los Caballeros Grises se unieran a la batalla junto a la Inquisición. Todas esas estrategias separadas se unirían en su gran plan para la destrucción del sistema Fenris y la venganza contra aquellos que condenaron a los mil hijos al exilio. El ataque final a Fenris empieza ahora con la aparición de nueve Torres de Plata de Sench y el asalto personal de Magnus el Rojo. A pesar de toda su preparación, las fuerzas traidoras no son rivales para los lobos espaciales, ya que una vez más, los Ángeles Oscuros luchan a su lado. En el último ataque, mientras en el planeta la matanza llega a niveles solamente vistos durante la herejía de Horus, el señor del capítulo y gran lobo Logan Grimnar desafía abiertamente a Magnus el Rojo, quien en ese momento ya se encontraba muy debilitado psíquicamente. Magnus es finalmente expulsado del planeta y sus fuerzas se retiran junto a él. El resultado del ataque a Fenris fue la aniquilación de la mayor parte de su población y la destrucción de su logística. Sin embargo, este duro golpe puede ser reparado con el tiempo, así que los lobos espaciales no tienen nada que temer. Después de esos trágicos eventos, tuvo lugar la decimotercera cruzada negra de Abaddon, y como cabría de esperar, los lobos espaciales fueron uno de los primeros capítulos de marines espaciales en enfrentarse a este desafío. Como Logan Grimnar se encontraba entre los comandantes de marines espaciales más antiguos y sabios del imperio, y poseía una sólida reputación, fue elegido para el mando general de los defensores imperiales en este conflicto. Durante la defensa de Cadia, los ángeles oscuros y los lobos espaciales dejaron de lado su antigua rivalidad una vez más. Se sabe que tras cada batalla, las bromas amistosas de los marines espaciales rivales pronto se convirtieron en insultos, y las peleas rituales fueron utilizadas para calmar estas tensiones. Uno de los momentos más épicos de la defensa de Cadia tuvo lugar en el último esfuerzo por detener la fortaleza de Blackstone. Los lobos espaciales, junto a sus aliados, abortaron la fortaleza, aunque sin éxito alguno, y finalmente perecieron cuando se estrelló contra el planeta, destruyéndolo en el proceso. Es ahora que llegamos a la actual era Indómitus y la creación de la gran fisura. Todo el capítulo de los lobos espaciales fue reunido en Fenris para recibir al Lord Comandante del Imperio, Robot Gilliman. A la llegada de Gilliman les presenta a los lobos espaciales sus nuevos guerreros creados a partir del material genético de los lobos espaciales que se encontraba en Marte desde hacía mucho tiempo. Entre los señores lobo surgieron discrepancias en cuanto a si los primaris debían ser aceptados o no en las grandes compañías. Después de todo, los hermanos de batalla primaris no nacieron en Fenris y no han superado la prueba de Morkai. Incluso algunos de los señores de los lobos ven el regalo de Gilliman como una estratagema para deshacer sus orgullosas tradiciones y someter finalmente al capítulo de los lobos espaciales a los preceptos del Códex Astartes. Logan Grimnar escucha a sus hermanos lobo. Sin embargo, sabe que sin esos nuevos guerreros, el capítulo podría estar en desventaja si una nueva guerra como la librada durante el asedio de Fenris se volviese a producir. Así que ordena que su capítulo se reorganice para dar lugar a los marines primaris. Para demostrar su temple y dedicación tanto a sí mismos como a su capítulo, muchos marines espaciales primaris viajan a Fenris para emprender la prueba de Morkai. Aunque no tienen necesidad de beber de la copa de Wolfen, aún deben hacer el viaje de mil millas a través de los páramos fenrisianos sin ropa ni armas y sin sucumbir a sus instintos bestiales. Esto convence finalmente a los señores lobo y a los hijos de Rus que se ven más fortalecidos que nunca. Ahora solo me queda una cosa por deciros. En Fenris, los sacerdotes rúnicos creen que el regreso de los Wolfen, el ataque de Magnus y el despertar del robot Kiliman son un presagio de que la hora del lobo es inminente. ¿Vosotros estáis de acuerdo con ellos? ¿Creéis que es el momento de que Kilimanrush regrese de nuevo o que para eso todavía queda mucho tiempo? Me gustaría que dijerais la hora del lobo se acerca si habéis visto el vídeo entero. Con esto me despido de vosotros. Si os ha gustado mucho este vídeo, podríais seguirme en Facebook e Instagram para darme vuestra fuerza y apoyo en esas plataformas y esparcir la palabra del emperador. Nos vemos en el siguiente vídeo.